Elementos de protección solar que se pueden incluir en los diseños. De manera general, les voy a explicar algunos de ellos. El volado o el voladizo es aquella parte del techo que sobresale y le llamamos alero. Y es beneficioso para poder obstaculizar los rayos solares directos a la parte interna. Puede ser tan largo como cada diseñador desee de acuerdo a la inclinación del sol. Pórtico se refiere cuando hay una especie de terraza y se extiende de forma tal que toda esa terraza con techo pueda permitir tener radiación interna pero no directa en el espacio. Y a través de las columnas que sostienen ese techo, cuando ya el voladizo es muy largo, se convierte en un pórtico. Y tiene que ser sostenido con columnas que también dan una especie de semisombra. Repisa sería al espacio donde se le añade un techo pequeño arriba de la ventana. Y este va a permitir, en vista de corte, poder recibir menos sol. De acuerdo a la inclinación, podemos hacer que esa repisa sea muy delgada o sea más larga. Las persianas muy utilizadas en los diseños y ahora con materiales actuales, nuevos y contemporáneos, permiten también bloquear. Y la ventaja de la persiana es que se puede dar inclinación a la misma para poder tener radiación directa o radiación en semisombra o no tener radiación si se cierra. Depende del ángulo que podamos dar. Faldón es ese elemento que ustedes pueden ver, que además del alero, se le hace todavía un anexo para que de esta manera, perpendicular a la pared, haya más obstaculación de la radiación directa. Pantalla es cuando se le hace, chicos, el anexo de una fachada añadida. Que esa pantalla puede ser más pequeña que la pared y estar sostenida, ¿verdad? Obviamente no es que quede en el aire como muestra el gráfico, sino que se sostiene la estructura y puede ser de diferentes tamaños. Incluso esa pantalla puede tener persianas también o elementos diagonales, verticales u horizontales también. O puede ser una enmalladita o en forma de textura o de enmalla también. La pérgola es bastante utilizada en estilos coloniales y campestres que son elementos de madera o de metal que permiten, al estar intercusados entre sí, poder evitar que la radiación entre directamente y entre semi indirecta. Los toldos muy usados estéticamente no cumplen una buena función, pero también son usados para obstaculizar. El techo escudo es un doble techo. Entonces ese techo permite aislar la radiación y la temperatura del techo real. Y al mismo tiempo, si se alarga, permite también que no entren los rayos solares. La vegetación, una de las opciones más atractivas porque da frescura a la fachada y también frescura a la ventilación. Es usada también como un dispositivo de control solar. Y podemos ver ahí que se utiliza, se puede usar en las pérgolas, en las mismas pantallas solares o se puede usar como una enredadera. ¿Verdad?